Mi nombre es Margot Martín y el 12 de enero de 2013 recibí un burofax en el que me indicaban que ya no necesitaban mis servicios en Telemadrid. Pero tú trabajabas en la radio. Eso es. Si lo hacen inviable los sindicatos, pues desgraciadamente no se podrán mantener. Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. El despido me dio tiempo para estar con mi hija. No había podido disfrutar de las tardes con ella desde la baja por maternidad. Mi horario antes del despido siempre había sido de tarde noche. Desayunábamos siempre juntas, la llevaba al cole y a veces nos decíamos adiós hasta el día siguiente. Me preguntaba siempre, ¿hoy tienes partido? Y si le respondía que sí, ella ya sabía que llegaría cuando ella estaba dormida. A ella yo le hablaba de justicia, de que mamá tenía la verdad en la mano y que había que luchar siempre para que se hiciera justicia. Creo que si pudiera volver atrás, eso es lo que cambiaría. Porque realmente yo creía en la justicia. Creía que aquella batalla iba a tener un final justo. Y por aquel entonces, eso era que todo volviera a estar como estaba antes del 12 de enero de 2013. Con el tiempo aprendí tantas cosas como que ya no estás donde antes y no volverás a estar allí, sino en un lugar distinto, por mucho que se le pueda parecer. O que nada de aquel sitio era mío. Ni mi mesa, ni mi silla, ni mi taquilla, ni mi correo electrónico, ni mi programa, ni mi trabajo, ni mi radio. Pero tú siempre dices mi radio. Hombre, no rompas este momento. Perdón. Disculpa. Nada era mío. Como ya conté, yo tenía un abogado que me hizo creer que lo nuestro se iba a solucionar fácil. Por resumirlo, me tuvo esperando noticias positivas urgentes que iba a traer el cartero. El cartero de mi calle siempre viene en moto. Desarrollé un sentido agudo del oído que identificaba el sonido de la moto del cartero. Le puse nombre. El síndrome del cartero. Oía la moto y me ponía en tensión. Pero el cartero no venía. Nunca venía a traerme nada para mí. El día 1 de marzo de 2013 se celebró el juicio por la demanda colectiva. La sentencia se conoció el 9 de abril de 2013. Don Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Luis. Vamos por partes. ¿Se cierra o no se cierra Telemadrid? Pues no se cierra Telemadrid, pues te lo dijo el presidente, es que si el Tribunal de Justicia de Madrid nos obligaba a la readmisión de los trabajadores despedidos, en los 1800, como usted bien ha dicho, pues esto hacía inviable el ente público, hacía imposible cumplir la ría de visual que impide que las televisiones públicas autonómicas tengan déficit y, por tanto, no nos daba otra salida que cerrar Telemadrid, dado que el Tribunal de Justicia lo que ha avalado han sido los despidos que acordó la dirección del ente público Telemadrid, pues, por tanto, es evidente que no cerrará por esta causa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró el ERE como no ajustado a derecho. Son 60 páginas que el portavoz, entonces, de la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, había resumido rápido. Los despidos adoptados por Telemadrid, por la dirección del ente público, son correctos. Y, por tanto, ninguno de los despedidos tendría que retornar al ente público, retornar a la televisión. Ninguno va a reingresar en la televisión ni ningún despido, pues, ha sido anulado. Lo único que ha dicho el Tribunal de Justicia es que las cuantías de las indemnizaciones deben ser enllogadas. La sentencia tiene un párrafo claro. Voy a intentar quitarle lo farragoso y traducirlo. Leo. Como para el año 2013 la empresa recibe una dotación presupuestaria inferior, la solución que se arbitra, lo que se hace, es un cambio de sistema de producción. Esto, que se puede aceptar como decisión empresarial, no es una causa válida para aplicar un despido colectivo. Es decir, tú puedes despedir a los que quieras, cambiar tu sistema, pero no te puedes beneficiar de las ventajas de un despido colectivo, porque tu causa no es una causa válida para aplicar un despido colectivo. Los despidos adoptados por Telemadrid, por la dirección del ente público, son correctos. Eso que hemos explicado no creo que sea decir que los despidos fueron correctos. La empresa y los sindicatos recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo. Y entonces el argumentario cambió. Esperaremos ahora la resolución definitiva del recurso que presentaron los sindicatos, pero de lo que se trata, insisto, es de hacer viable, sin que tenga déficit, y en unos planteamientos razonables, esto es medio de comunicación. Si lo hacen inviable los sindicatos, pues desgraciadamente no se podrán mantener. ¿Y tu abogado qué? ¿Qué abogado? Uy, perdona, Nonu, es una broma. Me encanta que me hagas esa pregunta. Resumiendo, mi abogado resultó ser un fraude. ¿Perdona? De gente loca, muy loca que hay por el mundo. Ya sé que es un poco increíble, como de película de terror, pero así fue todo mentira, dicho por un juez. Y para algunos el daño fue irreparable. Yo tuve suerte. Pude iniciar el trámite individual de defenderme de mi despido, porque aún estaba abierto el proceso colectivo. Aunque su locura hizo que yo me pusiera a asumir que me habían despedido con unos cuantos meses de retraso, porque yo le había creído. Pero de todo se sale. Doy fe. De eso también. Mientras esperábamos la sentencia del Supremo sobre los recursos que se habían presentado, el 5 de noviembre de 2013 conocimos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre el ERE de Canal Now. Dos noticias acaparan hoy el foco informativo en este martes 5 de noviembre. Por un lado, los datos del paro y por otro, la anulación del ERE de RTVE. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró el ERE nulo, porque según la sentencia el ERE atentaba contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de los trabajadores. Eso os daría esperanzas. Sí, pero no. El despido nulo implica la reincorporación de los trabajadores. Eso es obtener un nulo. Eso es lo que ganas con un nulo. Pero ese mismo día por la tarde, en la Generalitat Valenciana hicieron un anuncio que decía que tras la decisión judicial solo les quedaba lamentablemente una salida. Proceder a la suspensión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico. Es decir, estaban anunciando el cierre de Canal Now y Radio Now. Ah, pues no. Claro, eso hacía retumbar el argumentario en nuestra cabeza. Si lo hacen inviable los sindicatos, pues desgraciadamente no se podrán mantener. Por aquella época mi trabajo era defenderme. Junto a un ex compañero de la radio, despedido también como yo, iniciamos una ronda de contactos. Qué bien queda eso. Pues sí, una ronda de contactos con los políticos que estaban en lo que era la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. A todos les intentábamos explicar lo ocurrido. Hablamos con políticos del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos y del Partido Popular. Y la persona que por aquella época estaba en la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid por el Partido Popular era Isabel Díaz Ayuso. ¡Anda! De esos tiempos, de la ronda de contactos, me quedo con la satisfacción de conseguir que los políticos dijeran cuando hablan Telemadrid y Onda Madrid. Es una especie de reto personal logrado. Conseguir que los políticos supieran que la radio también existe y que a la radio hay que nombrarla. ¿Tu radio? Bueno, la radio. Onda Madrid también existe. Como Teruel. El 26 de marzo de 2014. ¿2014? Sí, sí. 2014. Un año y dos meses después del despido, se conoció la resolución del Tribunal Supremo que ratificaba la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y declaraba improcedente el ERE de Telemadrid. Seguíamos en las mismas. Cuando un despido se declara improcedente, la empresa puede optar por readmitir o pagar una indemnización que en aquel tiempo era de 45 días por año. La empresa no quería readmitir a nadie. Pagaban los madrileños. El fallo judicial hoy del Tribunal Supremo que hemos conocido es una buena noticia para los madrileños, para los ciudadanos, que garantiza la viabilidad futura de Telemadrid como canal público de televisión. Mañana continuará emitiendo el ente público Telemadrid sus emisiones, con toda normalidad, con la plantilla que actualmente está contratada y sin tener que readmitir a ningún trabajador despedido, salvo a esa media docena de representantes sindicales que tenían garantizado su puesto de trabajo. No hay dinero que compense un puesto de trabajo. Teresa García Cao era por aquel entonces la presidenta del Comité de Empresa. No queremos el dinero, queremos nuestros puestos de trabajo. Y vamos a plantear al presidente de la comunidad que se siente a negociar. El argumentario era que habían ganado el juicio, pero realmente lo perdieron. Volvimos a ser delincuentes casi responsables de lo que nos había ocurrido. La dirección de televisión ofreció la negociación, ofreció dinero, ofreció algunas recolocaciones, salvar muchos puestos de trabajo, pero los trabajadores optaron por ir a una huelga política, a una huelga que algunos calificaron de salvaje, señoría, y a llevar a la televisión a negro. Pero la historia no acaba aquí, ¿no? Para poder cobrar esa indemnización solo para eso, aunque tú no quieras nada más, aunque tú solo quieras cobrar la indemnización a la que tienes derecho, cada trabajador tiene que ir al proceso individual. Éramos tantos que los jueces agrupaban nuestras causas en una sola vista. Era una época, además, en la que los juzgados de lo social no daban abasto con tanto despido. Corrías peligro de que tu juez no entendiera que querías reclamar algo más. Si ya se había declarado tu despido improcedente, ¿qué más querías? Hacemos el trámite, no vas a querer un juicio, casi que te estaban diciendo, ¿qué más quieres? Es decir, o eras un mero trámite o te convertías en una especie de grano incómodo que le hacía perder el tiempo a su señoría celebrando un juicio. Pues yo me empeñé en ser un grano incómodo. Me costó hasta que lo entendiera mi abogado, el bueno, el de verdad. Yo quería ir a juicio, quería el nulo, el que les obligaba a readmitirme, porque estaba segura, y ojo, aún a día de hoy lo estoy, de que me despidieron de donde no trabajaba. ¿Cómo no se puede estar seguro de eso? Tuve mi juicio. En las navidades de 2014, casi dos años después del despido, supe que lo había perdido. Aunque el juez decía, no resulta posible desterrar la sospecha de una actuación arbitraria en la elección de afectados por el despido, transformando en pura retórica formal la apelación a los criterios de elección. Pero resumo ya, porque se hace muy largo esto. Lo que dice el juez es que eso es despido improcedente, no nulo. El Tribunal Superior de Justicia, más de lo mismo. ¿Recurriste? Sí, me lo debía a mí misma, y volvería a hacerlo. Otra navidad más de malas noticias, en este caso, la de 2015, casi tres años después de mi despido. Tres años esperando por la justicia, y no la conseguí. No voy a negar que desde aquello me quedó cierta incredulidad con la justicia. La justicia es relativa, es lo que hay. Creo que en un juicio que va a toda leche, porque hay cientos todos los días, no puedes explicar algo tan farragoso. Creo que lo he entendido. Sí, pero el juez no. Hay que buscar los argumentos legales para que todo encaje. Con el paso de los meses, vinieron tiempos de cambio en Telemadrid y en Onda Madrid, se aprobó una nueva ley. Los despedidos dejamos de ser delincuentes. Se levantó la especie de veto que había sobre nosotros. Empezaron a abrirse puertas para el regreso. A mí, la única opción que se me abrió para volver fue la de trabajar como colaborador, un falso autónomo de libro. Fue a partir del verano de 2017. Trabajaba como si fuera de plantilla en deportes, pero mi vinculación laboral, contractual, era de colaborador. Estuve dos años así y no tuve mucha suerte con el entorno. Realmente tuve muy mala suerte. Vamos a llamarlo suerte. Cuando dos años después me pusieron un contrato delante, porque después de descubrir el fraude en la contratación, la inspección de trabajo les obligó a regularizar unas cuantas relaciones laborales, entre otras. La mía no firmé ese contrato. Pero no solo porque fuera un contrato a tiempo parcial, fuera de convenio y significara empezar otra vez un proceso de juicios con una empresa que yo ya había vivido. Básicamente no firmé porque decidí que mi salud era lo más importante. Y que si desde dentro nadie podía o quería hacer nada para solucionar el grave problema, gravísimo problema que había en mi entorno, yo sí podía hacer algo por mí. Algún día, tal vez, cuente esa otra historia para dejar de escucharla. He hecho mucho de menos la radio, he hecho mucho de menos mi radio. A veces veo a los que fueron mis compañeros y compañeras durante años y me parece mentira que aquellas personas formaran parte de mi vida todos los días. Me he llegado a sentir impostora en mi propia vida porque me costó mucho asumir que yo ya no era aquella, sino que soy esta. No quería reinventarme porque yo ya me había inventado y me gustaba lo que era. De hecho, no me reinventé, sino que seguí hacia adelante, que creo que es diferente. Hace un tiempo, tuve unos meses de tristeza infinita. Nunca me había sentido así de mal, así de triste. La palabra es triste. Busqué ayuda porque llegué hasta ese punto en el que llegas a entender que haya personas que encuentren la salida en decir adiós. Me dio miedo pensar eso. Empecé a entender que ya estaba bien de sentirme mal en mi vida de ahora. Y cuando pronuncié en alto que lo que cambiaría es que no me hubiesen despedido, me di cuenta de todas las cosas que he hecho después del despido, que no habrían ocurrido si no me hubieran despedido. Toda la gente que no habría conocido, todo lo que no habría aprendido. Y ya sabes, después de la tormenta nada vuelve a ser como antes. Eso es ni mejor ni peor. Solo distinto. Perdí muchas cosas, sí, pero gané tantas que aquellas. Solo puedo extrañarlas de vez en cuando y sentirme feliz con las que tengo ahora. Relato individual de un despido colectivo. Una historia del recuento. Vamos a poner musiquita, como en las pelis, y vamos a situar a los implicados. En el momento de grabar este relato, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya no ostenta ningún cargo en la política española. Dimitió del último, concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, en abril de 2017. Lo hizo días después de que su sustituto en la presidencia de la Comunidad madrileña, Ignacio González, entrara en prisión por su implicación en el llamado caso Lezo. González salió de la cárcel seis meses y dieciocho días después, tras el pago de una fianza de 400.000 euros. El juez autorizó su salida tras imponerle medidas cautelares como la obligación de presentarse en el juzgado una vez por semana y tras comprobar que el riesgo de fuga había desaparecido después de que apareciera un botín de 5,4 millones de dólares en metálico y varios inmuebles que el político ocultaba en Colombia. Su segundo, Salvador Victoria, dimitió en 2015 tras ser implicado en el caso Púnica. Posteriormente, el juez Manuel García Castellón decretaría el sobreseimiento provisional para el exconsejero de presidencia. Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid y Miguel Ángel Rodríguez es el jefe del gabinete de la presidenta. José Antonio Sánchez, el que era director general de RTVE Madrid cuando él era, sería nombrado presidente de RTVE en octubre de 2014, cargo en el que se mantuvo mientras el Partido Popular de Mariano Rajoy estuvo al frente del gobierno de España. El 14 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, lo nombra administrador provisional de RTVE Madrid en sustitución de José Pablo López. A los dos días de su nombramiento, cesó a todos los mandos intermedios de Telemadrid y Onda Madrid. ¿Y vuelta a empezar? Eso es, vuelta a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.